Estoy enamorada de Sebastián. No sabes, Alicia, fue horrible. Yo solo acepté hablar con Eduardo para decirle de una vez por todas que ya no quiero nada con él. Pero Sebastián llegó y creyó otra cosa. Pues sí, perdóname que te lo diga, pero estando las cosas como están, era lógico que Sebastián pensara mal de ustedes. A ver, ¿qué demonios tenía que ir a hacer Eduardo a ese baile? Pues yo qué sé. Sebastián se puso furioso, me insultó horrible a Alicia. Y me duele mucho que me trate así después de que era tan cariñoso conmigo. Yo no quería tanto, Alicia. ¿Y crees que ya no te quiere? Pues no sé. A veces pienso que todavía siente algo por mí, porque las veces que me besó, aunque fue solo para darle celos a Eduardo, yo sentí que le gustaba tanto como a mí. Pero cuando le pregunté si quería que me quedara porque me quería, me dijo que me fuera. ¡Sácale! Qué duro debe haber sido. Tenía ganas de decirle que me perdonara, que yo lo quiero, que me enamoré de él, Alicia. Pero me dio tanta rabia que me puse de orgullosa y me salí de su casita. Secio, no tienes dudas, ¿verdad? ¿Lo quieres? Pues sí. Tengo unos olos espantosos. Me da miedo que ahora que ya no estoy en el pueblo, Emilia se aproveche y se elilla a Sebastián. ¡Sebastián! 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 ¿Qué quieres? Iba a buscarte. ¿Para qué? Para darte esto. ¡Déjame, Emilia! Por favor, Sebastián, necesitamos hablar. No puedo. Tengo que encontrar a Carmelo. Por favor, Sebastián, es que mira, ahora que Catalina se fue, yo necesito una oportunidad para demostrarte, Sebastián... ¡Por Dios, Emilia! Entiende de una buena vez que yo no te puedo amar. Le dices a Mariano que mañana mismo haga el inventario que le encargué. Que alguien le ayude. Date prisa. ¡Carmelo! ¿Qué pasa, Sebastián? ¿Es verdad que le dijiste a la señora Adela que estás enamorado de Catalina? Sí. Yo le dije que estoy enamorado de Catalina. ¿Por qué? No te atrevas a acercarte a Catalina porque es mi esposa y no voy a permitir que nadie me la quite. Catalina no te quiere, no te merece. Deja que yo juegue con ella. ¿Qué estás diciendo? Lo que oíste. Esa mujer solamente jugó contigo. Aceptó casarse contigo porque pensó que era rico. Se burló de ti, de tus sentimientos. ¿Qué más te da si yo juego con ella? ¿No te das cuenta que es una manera de vengarte de Catalina? Soy yo el que tiene que vengarse. Así que no te vuelvas a acercar a mi esposa. ¡Pobre imbécil! Está completamente enamorado de Catalina. Sí, estoy enamorada de Sebastián. Si no fuera así no estaré muriéndome de los celos, amiga. Ay, pues qué bonito. Es maravilloso, amiga. ¿Maravilloso? Claro, amas a tu esposo. Lo que empezó mal por culpa de tu familia puede terminar bien. El milagro sucedió y te enamoraste de Sebastián. ¿No te acuerdas cuántas veces me dijiste que ibas a tratar de enamorarte de él y de olvidar a Eduardo? Pues ya sucedió. Es maravilloso. Ah, no, no, ¿verdad? No es maravilloso. No, Alicia. Lo sería si Sebastián pudiera creer que lo amo de verdad. Pero sé que me odia y solo quiere vengarse de mí. Y ahora debe estar en brazos de la mugrosa esa de Emilia. ¿Cuánto daño te ha hecho esa mujer, Sebastián? Ojalá Catalina se pudra en el infierno. Es ahí donde me ha condenado Catalina. A un infierno. Yo voy a sacarte de la mugrosa. Voy a seguir luchando por tu luz, Sebastián. Voy a arrancarte del alma, Catalina. Aunque para eso tenga que destrozarla. Hija, antes de que tranquilidad me acabas de dar. Qué bueno que los veo juntos porque quiero decirles algo importante. ¿Qué cosa, hijo? Me voy a la ciudad a buscar a Catalina. ¿Catalina enamorada del mugroso Capatas? O por lo menos es lo que ella cree. No puede ser. ¿Por qué mi hermanita es tan bruta, papá? No, no es bruta, es un inconsciente. ¿Cómo es posible que se enamore del tipo que la engañó? Y más teniendo enfrente a Carmelo, que sí es el verdadero heredero de ese rancho. Bueno, ya, ya, no se acelere. Catalina dice que cree estar enamorada de su esposo. No aseguró que ya lo esté. Es lo mismo. De veras que no la entiendo. Parece que le gusta la mala vida. Pudiendo tener lujos, dinero, posición social. No sale con que puede estar enamorada de un pobre muerto de hambre como Sebastián. Mamá, tienes que hacer algo. Carmelo es el único, ¿eh? El único que puede resolver todos nuestros problemas económicos. No va a ser fácil. Nuestra hija ya aceptó sacrificarse una vez y no lo volverá a hacer. Dices bien. Nuestra pobre hija. Y pobre seguirá siendo si no logramos que olvide al Capataz. Y le haga caso a Carmelo. Ay, Dios mío, qué difícil es tener una hija como Catalina. Yo no sé en qué maldito momento mi hermanita se enamoró del naco ese del Capataz. Ay, no. No, no, no. ¿Qué no? Que no sea lo que usted piensa. ¿Qué cosa? No, no, no. ¿En qué momento se pudo enamorar Catalina de Sebastián? ¿En qué? Claro, en la noche que pasaron juntos. Catalina mintió. Y él sí la hizo su mujer. Eso. Oye, ¿y entonces no pasó nada entre ustedes en su primera noche juntos? No, Alicia. Sebastián no me tocó. Como diría mi mamá. Nada se ha perdido entonces. Ay, olvídate de lo que dice tu mamá. ¿Tú qué sientes? ¿Qué piensas? ¿No se te hace raro que Sebastián... Bueno, ya sabes que nada de nada y estando en la misma cama? Pues sí, sí está raro. Además, no sé qué me pasó, pero la verdad hubiera preferido que me hiciera suya. Oye, Catalina. ¿Y no será que Sebastián... Ay, no, Alicia, ni se te ocurra, por favor. Sebastián es todo un hombre. Soy un hombre herido pero enamorado, papá. Y me muero de celos de pensar que Catalina esté con el imbécil de Eduardo. Por eso, mientras ella sea mi mujer, no voy a dejar que ande con nadie. Por Dios, hijo. Olvídate ya de Catalina. Solo vas a sufrir más. Divórciate de ella. Sácala de tu vida antes de que acabes mal. No me importa. De por sí ya estoy mal. Catalina con su engaño me destrozó. Ahora ya nada me importa. Perdóname, papá, pero me voy a la ciudad. ¿Qué pasa, don Lupe? ¿A dónde va el niño Sebastián? A la ciudad. A ver a Catalina. Hay que darle tiempo al tiempo. Además, algo me dice que nuestro Sebastián no le es indiferente a Catalina. No digas tonterías, Pancho. Esa mujer no tiene sentimientos. Ya parece que va a sentir algo por mi hijo. Esto es maravilloso. Mi propio gimnasio. Siempre soñé con esto. Ser el dueño. No tener que llegar temprano a soportar a viejas gordas y chismosas. ¿Qué creen que porque hacen una hora de aeróbics van a quedar como espagueti? Pero saliendo, se van al cafecito y se toman dos sendas rebanadas de pastel. Te recuerdo que yo te conocí tomando clase. Pero tú eres diferente, Silvia. Desde que te vi me dije, esta muñeca está como quiere. Y es rica. Veo que estás contento. Sí, mi amor. Lo estoy. Me siento realizado al ser dueño de mi gimnasio. ¿Qué pasó, Luis? ¿Siempre si te quedas a trabajar con nosotros? Miren, todavía quisiera pensarlo un poco más. Es que yo soy amigo de Alicia y ella... ¿Y eso qué? Bueno, que Alicia es la mejor amiga de Catalina y yo no quisiera que tuvieran problemas por mi culpa. ¿Qué tal si un día viene a buscarme acompañada de Catalina? Catalina lo dudo. Ella ya vive muy lejos de aquí, en un mugroso rancho con su esposo. No, Silvia, no. Catalina se regresó a vivir a la ciudad. ¿Qué tal si te quedas? No, no. ¿Qué tal si te quedas? No, no. No, no. Siéntate. Toma. Perdón, nunca pensé que hasta te fuera a dar dolor de cabeza por enterarte. No te preocupes. En parte mejor, para estar alerta de cuando regrese la rogona esa. Esa tipa es una descarada. Le gusta jugar con los hombres. Primero jugó con mi Lalo. Y después con el rancherito ese con el que se casó. Mira, no conoces lo suficiente a Catalina como para hablar así de ella. Podrías estar siendo muy injusta. No, no creo. Tuve el disgusto de conocer a sus padres. Y yo creo que ella es igual o peor. Así es que no insistas. Voy a hacer todo para que Catalina no se vuelva a acercar a Eduardo. ¡Cómo la odio! La odio, Martina. ¡La odio! ¿No puede dejar a tu hermano en paz aún estando lejos? ¿Sabes lo que me dijo? Que la ama a pesar de lo que le hizo. Pues ahí te va otra noticia. Nada más que no vayas a romper el vaso y la mesa, ¿eh? Pero Sebastián se fue a ver a Catalina a México. ¿Qué? ¡Esta bruja! ¿Qué le hizo que lo tiene tan estúpidamente enamorado? ¿Existirá eso del Toluache? Sí, Francisco. Necesito hacer mañana mismo esos movimientos en el banco. No, no, no. No es necesario que mi papá sepa. Ese dinero es mío, de la herencia de mi mamá. Sí, mañana a primera hora nos vemos allá. Adiós. Así que es verdad lo que dicen en el pueblo. Que te vas a la capital a alcanzar a tu linda esposa. Eso es un asunto que a ti no te importa. Me importa. Me importa porque tienes preocupado a don Lupe. Y lo que le pase a él me importa mucho. Vaya. Veo que te has tomado muy en serio el papel de hijo de mi papá. Pero no te emociones tanto, Carmelo. Porque los únicos Mendoza que vemos en esta casa, además de él, somos Martina y yo. Un día Sebastián y todos en este mugroso pueblo me las van a pagar. Cuando don Lupe me reconozca como su hijo. Y mientras, ¿por qué no? A ser mía a Catalina. Vaya. Al fin llegas. Seguro estabas con la naca de Alicia. Mamá, no quiero discutir ahora. Bastante infeliz has hecho mi vida. Voy a mi cuarto. No, no. Un momento, jovencita. Aún eres hija de familia. Y si quieres seguir viviendo en esta casa, más te vale que al menos seas educada con tu madre. Por educación, mamá, me reservo el derecho a contestarte. Vaya que estás susceptible. Como si yo tuviera la culpa de que Sebastián te engañe. Y es que las generaciones de ahora se creen con derecho a todo. ¿Sabes lo que hubiera hecho mi madre si yo le hubiera contestado como tú a mí? Sí, mamá, ya sé. Te hubiera volteado la cara de un bofetón, ¿no? Pues sí. Bueno, mamá, ¿qué es lo que quieres? Quiero que me digas la verdad. ¿Estás segura de que la noche que pasaste con Sebastián en aquella casucha del capataz no pasó nada entre ustedes? ¿De qué tienes miedo, mamá? ¿De que esté embarazada? ¿Entonces sí? No. No, mamá. No pasó nada. Por desgracia. ¿Por desgracia? Por desgracia. Esta hija malagradecida me va a mandar de verdad al hospital. Ay, ya no, ya. Ay, ¿qué más ahora? ¿Qué más ya? Ya, ya, ya. Estuvo bien. Vengo a exigirle que cumpla su palabra de los 150 mil pesos que le di para alejar a su hija de mi marido. Más le vale, señora, que ahora que Catalina está en la ciudad lo mantenga alejada de Eduardo porque si no... ¿Si no qué? A mí no me vengas con amenazas porque no te voy a soportar y menos estando en mi casa, ¿oíste? Usted es una bruja, una aprovechada. Ahora entiendo por qué Catalina es así. Claro, de tal para... Bueno, ¿qué pasa aquí? Estoy preguntando, ¿qué pasa aquí? Esta mujer que viene a gritarme en mi propia casa que falta de educación. No me importa lo que piensen de mí. Quiero que aleje a Catalina de mi marido. Yo le pagué por hacer eso. Usted lo prometió. Tiene razón, mamá. Esta es una mujer maleducada. Un momento, señorita. Vamos a aclarar las cosas. Claro que vamos a aclarar las cosas. Y además soy señora. Le recuerdo que estoy casada con un hombre al cual su hija le coquetea. Mi hija es inocente y no le voy a permitir que le insulte en mi casa. Tan inocente que se mete con hombres casados. Te ves muy triste, hermanita. Ay, Luisa. Si fueras mayor, podrías entender. Pues no son tan mayor, pero ten por seguro que viviendo con mi mamá puede entender casi cualquier cosa. Láigate de mi casa, ¿oíste? Láigate de mi casa inmediatamente. Sí, mamá, que se largue de una vez. No me voy hasta que le garantice que la buscona de su hija no se acercará a mi marido. ¿A quién le llamas buscona, eh? ¡A ti! ¿Ah, sí? Pues ahora vas a ver de lo que soy capaz. ¡Ay! ¿Mamá? ¡Devuelvo el medidinero, ladrones! Lárgate, no te pares más en mi casa, ¡nunca! ¿Tienes algún papel firmado del dinero que le hice a mis papás? Pues no, pero... Pues entonces, ayer lo consigo. ¡Bravo, hija! ¡Bravo! Ya me doy cuenta de que nosotros, tu familia, siempre podemos contar contigo. Se fue y me hubiera gustado... Caray, Sebastián, has venido mudo todo el camino. ¿Qué te pasa? Bien sabes lo que me pasa. Pues por eso mismo no entiendo por qué vienes a la capital a buscar a Catalina. Sí, soy un bruto, pero Catalina tiene que vivir conmigo, quiera o no. ¿Y qué piensas hacer? Dudo que tan siquiera quiera abrirte la puerta de su casa. Pues no tiene por qué abrirme las puertas de su casa porque voy a entrar con mis propias llaves. ¿Qué, qué? Voy a comprar el penthouse de Catalina. Catalina te tiene completamente embrujado y mientras más insistas con ella, más difícil te va a ser dejarlo. Piénsalo. Catalina te puede arruinar el resto de tu vida. No me importa. Pues yo estoy rete apenado con Sebastián. Se fue y me hubiera gustado que antes nos encontentáramos. Bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Pues él me agarró a golpes porque yo le dije que la señora Adela, que yo que sí soy hijo suyo, estoy interesado en Catalina. ¿Cómo dices? No, no, no se asuste. Ni vaya a creer que yo me voy a fijar en esa muchacha tan aprovechada. Pero lo hice para vengarme por lo que le hizo a Sebastián que es como mi hermano. Te agradezco mucho que nos apoyes en eso. Y también por el cariño que le demuestras a Sebastián. Juego, si ustedes son mi familia. Me duele mucho lo que Sebastián está sufriendo por Catalina. A mí también. Y por lo mismo te digo que lo mejor es alejarse de ella y de toda su familia. Bueno, pues yo voy al pueblo. Con permiso. Ese Carmelo es muy buen muchacho. Lo que más me gusta es cómo quiere y cómo cuida la familia. De todos modos, niño Lupe, ten mucho cuidado. Claro, es buen muchacho, pero está muy aguitado porque no tiene una familia propia. y eso le puede hacer cometer muchas tonterías. ¿Qué hubo, Carmelo? ¿Cómo te va? Pues mejor de lo que pensaba. ¿A poco? Si ya supe que Sebastián te dio unos buenos cates para que te estés en paz. Eso no me interesa. Lo que importa es que se fue a la capital y yo tengo que aprovechar su ausencia para ganar terreno con mi papá. La verdad lo veo difícil porque don Lupe no es tu papá. O al menos no lo ha admitido. Ya lo hará. No te hagas tantas ilusiones. ¿Por qué hasta tú que eres mi mejor amigo crees que no podré llegar a ocupar el lugar de Sebastián? De hecho, me corresponde al menos compartirlo. Somos hermanos y yo no voy a estar en paz hasta que me hayan dado mi lugar como un Mendoza. Catalina, Catalina. ¿Estás aquí? Te amo. Es otra de tus mentiras. No, no, no. Te lo juro. Sé que hice mal, pero estoy arrepentida. Me enamoré de ti. Te amo, Sebastián. Perdóname, por favor. Catalina. Olvidemos el pasado. Yo también te amo. Catalina. 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 Ay. Ay, mamá. Estaba soñando. Pues deja de hacerlo y levántate. Tenemos que ir con la Kikis. Acuérdate que Claudio, su marido, es abogado. Y quiero saber si se puede hacer algo para sacarle dinero a Sebastián. Así que apúrate. Apúrate. Sebastián. Claro que puedes usar mi departamento en la Ciudad de México. Siempre y cuando logres buenos resultados de acuerdo a tu relación con Sebastián. para eso necesito estar muy cerca de él y por eso es preciso que vaya a la capital. Pues adelante. Tú ya tienes las llaves, ¿no? Pues que te vaya bien. Eres una solterona amargada. En verdad no sé qué hacer, padre. Mi hijo salió corriendo a la capital detrás de Catalina y yo estoy muy preocupado. No se angustie, don Guadalupe, que las aguas tomaran su propio cauce. Y recuerde una cosa muy importante. Catalina es la esposa de su hijo. Aunque aún no se han casado a bajar las leyes de Dios, pero las leyes de los hombres ya son marido y mujer. Siempre lo tienen que divorciarse. Sebastián debe alejarse para siempre de esa interesada. Ya él encontrará su camino. Por lo pronto no hay más que esperar y confiar en Dios. Pues no me sirve de mucho consuelo. Recuerde que el señor Avesa nos pone pruebas muy duras, don Lupe. Pero él sabe por qué lo hace. Tranquilícese y procúrese al paciente. Sí, tienes razón. Debo resignarme porque además no me queda de otra. Hasta luego, padre. Vaya con Dios, don Lupe. Tu alma debe estar muy atormentada, Lupe. Para recurrir a Dios, cosa que nunca haces. ¿Eso no es así? Yo no hago caso de las palabras de una solterona amargada. Por favor, que están frente a la casa de Dios. Aquí se viene a pedir paz y perdón. No pleitos. Eso dígaselo a Guadalupe que disfruta tanto ofendiéndome. Por favor, hagan un esfuerzo y olviden sus diferencias. Dense un saludo de paz. Jamás. Jamás voy a perdonar a Lupe por todo lo que me ha herido. ¿Con lo que no entiendes? Catalina no significa nada para mí. No te creo nada. Ay, claro que sí. Yo solo te quiero a ti, Silvia. Siempre dices lo mismo y termino encontrándote con Catalina como aquella noche en la fiesta del pueblo. Ya te dije que solo quería hablar con Catalina para que me dejara en paz. Para explicarle que te amo. Y si Catalina no la entiende, ni modo. Es su problema. ¿De veras? Si no fuera así, estaría a tu lado diciéndote que nos olvidemos de ella. Es que no puedo. Me muero de celos. Ahora, Viña, ¿cómo quieres que no piensa en Catalina si es casi tu único tema de conversación? Mejor hablemos de nosotros. Tienes razón, mi amor. Eso es lo más importante. Que estemos juntos y que me digas que me quieres mucho. ¿Te quedas conmigo, mi amor? Ay, después. Ahora hay que ver lo de la inauguración de mi gimnasio porque me hurgo. ¿Qué pasó, ya no? Sí, y cerramos la operación. El pensados de Catalina será suyo. Brindemos por eso. Salud. Salud. ¡Vamos! Estúpido de Guadalupe me dijo solterona. Ingrato. Después de que por su culpa me quedé soltera. Enamoradísima de él por años. ¿Y qué recibí, eh? ¿Qué recibí? Desprecio a cambio de mi amor incondicional. ¿No te parece que Guadalupe Mendoza es el hombre más despreciable del mundo? No te quedes callada, Josefa. Parece que fueras muda mujer. ¿Cómo no voy a estar sola? Si apenas sabes decir sí, niña. No, niña. ¿Qué te da miedo hablar conmigo? Ay, niña Antonieta. Si no hablo es para no decir verdades que van a dolerle en el alma. ¿De qué estás hablando? Le digo que es mejor callar. No tengo miedo a nada. Nunca he tenido miedo a nada y menos a las palabras de una criada como tú. ¡No me dejes hablando sola! ¡No te vayas! Soy tu patrona, la señora de esta casa. Y tú, una simple criada. Recuérdalo. Lo recordaré, niña Antonieta. Y usted recuerde que si está sola es por su culpa. Porque si bien Dios no le quiso dar marido, sí le dio un hijo que usted prefirió abandonar. ¿Pero qué te has creído infeliz? ¿Ve cómo era mejor mantener la boca cerrada? Que te calles, te digo. ¿Nunca oíste bien? Nunca vuelvas a mencionar a este hijo que tuve. Por desgracia. Niña Antonieta, esa criaturita pudo haberla llenado de felicidad. No. De amargura, querrás decir. Porque todos me hubieran señalado por ser madre soltera. hubieran reprobado mi conducta impropia y calificarían a ese hijo de lo que fue. Bastardo. Yo no me arrepiento de haberlo abandonado. Además, no quiero que nadie sepa que yo fui madre. Aunque todos sospechan que no soy del todo, señorita, no es lo mismo que sospechen a que puedan comprobarlo. ¿Cómo es que después de tantos años todavía le dé importancia al que dirán? que no conoces a la gente. En cuanto tienen una oportunidad de acabar contigo, lo hacen. Y mi secreto sería un arma muy poderosa en las manos de la gente que me odia. Incluso de la misma Emilia. Pues no que la señorita Emilia era su aliada. Esa es una loca peligrosa. Y además ya me tiene harta. Yo pienso mandarla al diablo si no logra atrapar pronto a Sebastián. Señorita Antoñeta, mejor ya deje eso por la paz. Olvídese de rencores y malos sentimientos. Jamás. Ahora más que nunca necesito un hijo de Sebastián para ponerla en contra de Guadalupe. y si Emilia no me lo da. Me lo dará Catalina. Vaya, hasta que llegas tenemos que ir a la casa de la Kiki si tú perdiendo el tiempo con la naca de Alicia. Ay, mamá, de veras que nunca vas a cambiar, ¿eh? Ya deja en paz a la pobre de Alicia. Y si me niegas, ¿por qué yo no tengo por qué soportar a alguien de tan baja ralea? Siquiera porque para mí Alicia es un apoyo, deberías callarte. Luego no te quejes si digo que la señorita Antonieta es mejor que tú. Emilia, ay, qué bueno que te encuentro. Señita Antonieta, ya estoy aquí tramando como dar mi primer golpe para acabar con Catalina y ganarme el amor de Sebastián. ¿Y qué harás? Pues aún no se me ocurre algo lo suficientemente bueno como para lograr algo definitivo, pero ya vendrá, estoy segura. No, es que te llamé porque quiero que me consigas la dirección de Catalina. ¿Para qué quiere que le diga la dirección? Tú no te preocupes, yo voy a tratar de ayudarte. ¿Y cómo? Tú déjamelo a mí. Yo que tengo un buen trato con ella, iré a verla. Tal vez por las buenas sea más fácil convencerla de que deje a Sebastián. No lo hará. Por molestarme, por vanidad o por lo que sea, pero Catalina no le hará caso. Al menos voy a intentarlo, confía en mí. Está bien. Sí, espera. Ajá. Gracias, Emilia. Por favor, tenme al tanto de todo lo que suceda, ¿eh? Bueno, hasta luego. Tengo que estar muy cerca de Catalina si quiero dañar a Guadalupe. Ay, ese cauduro es precioso, pero yo la verdad prefiero a los pintores europeos. Un corredor de arte le ve de Gustavo uno maravilloso. Ay, por favor, Adela, no salgas con tus presunciones, que todos sabemos que tu situación financiera no está para comprar ni la copia fotostática del cuadro más barato. Sé que estamos pasando por un momento difícil, algo pasajero. ¿Pasajero? A mí se me hace que ya se estacionó, porque mira que ahora que mi marido es abogado de Gustavo, no puede creer a lo que ascienden sus deudas y su falta de liquidez. Pero no te preocupes, Claudio logrará que retiren las demandas en contra de tu marido. Muchas gracias, señora. Mi mamá y toda la familia le estamos muy agradecidos por lo que usted y su marido están haciendo por mi papá. Nosotros siempre las hemos querido mucho a ustedes, a Luisa y a ti. Y la verdad es que Adela, a fin de cuentas, la conozco desde hace mucho tiempo. Kikis, nosotras venimos aquí a hablar sobre lo que te dije. Tú sabes, corrimos con la mala suerte de que Sebastián nos engañara y resultara ser un pobre capataz y no un millonario. Lo siento por ti, hija. No debe ser fácil. Pero para nada. Y lo peor es que ahora ese patán se niega a darle el divorcio a mi hija. ¿Te imaginas? Qué situación más complicada. Mi marido dice que si no logran que Sebastián acepte un divorcio voluntario, puede pasar mucho tiempo antes de poder conseguir lo que se llama divorcio necesario. Pero Sebastián nos mintió. Nos hizo creer que era algo que no es. Pero esa no es una causa legal de divorcio. Por eso te recomiendo que hables con él por las buenas y trates de llegar a un acuerdo. Es que eso es imposible. Lo lamento. Pero entonces no queda más que esperar el tiempo que sea necesario. Bueno, pero es que mi hija no volverá a vivir con ese capataz. Están separados. Así que, pues, ¿qué hay de la pensión? Pues siento decepcionarte, Adela. Pero al menos por ahora tampoco puede haber pensión. Para obtenerla un juez tenía que obligar a Sebastián. ¿Qué hubo, Josefa? ¿Ahora por qué vienes así con esa cara de muerto? Sí, ya. Habla. ¿Qué es eso tan importante que querías decirnos y que no me pudiste contar en el camino? Es que estuve hablando con la niña Antonieta sobre su hijo. Ah, caramba. No pensé que lo tuviera presente. Si no se hubiera querido deshacer de ese niño, tal vez ella sería diferente ahora. Pero ya no se puede hacer nada porque ese niño que tuvo murió. ¿No es así? Yo no estaría tan segura. Petra, Josefa, ustedes saben algo. Díganmelo. Yo no. En todo caso, la que te lo podría decir es Petra. Habla de una vez. ¿Para qué? Lo que pasó no importa ahora. La señorita Antonieta da a su hijo como muerto y estoy segura que quiere seguir creyéndolo así. Entonces, ¿está vivo? Ya te dije que eso no importa ahora y punto. Petra, Petra. Está visto que Petra va a seguir callando y nunca nos va a decir lo que sabe. ¿Qué haces tú aquí? Vete y no vuelvas a mi casa jamás. ¿Le guste o no? Muy pronto usted tendrá que soportarme y vivir conmigo. No pedir perdón